Soy la persona que representa a la Asociación Nacional de Proveedores de Servicios de Internet, un gremio que se creó desde hace cuatro años para prestar la ayuda y la colaboración a todas las pequeñas y grandes empresas que quieran pertenecer a este gremio, que es el único que tiene reconocimiento en este momento de las entidades nacionales, la CRC, el Ministerio y de grandes empresas que nos han colaborado para realizar hasta la fecha más de 14 encuentros en donde se lleva toda la temática de legislación, de acompañamiento en lo que tiene que ver con el régimen de contribución y sostenibilidad en el mercado. Mi llamado es a la unión, a que nos unamos entre todos y podamos lograr hacer un gran gremio de ISPs, así como existen los gremios de televisión, los gremios de fe de arroz o las entidades ya de grado superior, a eso es que le estamos apostando. ¡Gracias!